Otra vez por estar aquí, por estar al pendiente de lo más nuevo de Pequéns Musical, que bueno, ya como se los dije hace ratito, estamos la verdad muy gustosos y muy orgullosos de comunicar este buen feat que se logró, ¿verdad? Bueno, primero, antes que nada, decirles que ya todo esto, el álbum de Amores, viene dentro del marco, como ya lo dijo Carmen, del 30 aniversario, de la banda Pequéns Musical, son 30 años de música, 30 años de mucho trabajo, de mucha pasión, y bueno, esto será una de las cosas que veremos dentro del marco de los 30 años de Pequéns Musical, que es el álbum, álbum, ya no EP, álbum de Amores. Mis compañeros no me dejan mentir, incluso ustedes tenemos ya, o teníamos algún tiempo ya planeando este álbum con colaboraciones, obviamente, pues importantes para nosotros, ¿no? Porque queríamos hacer, pues, cosas diferentes. Se logró esto en base a, pues, la compañía disquera, que es Alaska Records, fue la que tuvo la iniciativa de buscar a nuestros buenos amigos de La Arrolladora, que por cierto, les agradecemos y les mandamos un saludo. Y quiero decirte que no esperábamos en primera que tuviera tanto impacto, así con los medios de comunicación, con los fans, a generar tanto, pues, ahora sí que tanto tráfico, ¿no? Porque la única manera ahorita de comunicarlo, pues, era a través de redes sociales, y ha tenido una aceptación y un boom en redes sociales que no nos lo esperábamos. No sé, Aldo, si tengas algo que decir ahí, este, para acompañarme en esto de cómo se dieron las cosas con La Arrolladora. Obviamente, este, fue un acercamiento por medio de las compañías disqueras. Se realizó el trabajo en el estudio y, pues, pensando en varios compañeros talentosos en diferentes géneros, por ahí se hizo la propuesta a La Arrolladora y, obviamente, pues, ellos aceptaron, lo cual agradecemos muchísimo porque, pues, es una agrupación con bastante trayectoria, con muchísimos éxitos y lo cual estamos, pues, agradecidos con ellos. Y la aceptación, bueno, pues, fue por medio de, también de amistad, como bien comentas, Roxana, Ingrid. Sí, pues, las cosas se fueron dando poco a poco y, nomás, nos estuvimos atorando un poquito con los derechos de la música, de las compañías y esto. Pero, mira, gracias a Dios se dio y estamos muy emocionados. La verdad, más adelante, el viernes, por ahí ya lo podrán escuchar y descargar en cualquier plataforma. Es una canción que quedó increíble, la verdad, estamos emocionados y, obviamente, con las ganas de que ya la gente, tanto los fans de Pequeña Musical como la gente de La Arrolladora y como otros más que se van a sumar, puedan disfrutar y puedan comentar, pues, esta buena colaboración que se llama 2020 Romat Inlocurable, un loco solitario. Bueno, aquí lo importante son dos temas que nos dieron pacto al inicio de nuestra carrera. Estoy hablando como en el 94, 96, que surgió estos temas y que son íconos para nosotros, ¿no? Aparte, pues, queríamos dar este, como un agradecimiento por nuestros 30 años, nuestro aniversario. Bueno, que se tenían planeadas muchísimas cosas y con esta pandemia, pues, no se ha hecho movimiento, ¿no? Pero, bueno, ese es un regalo en una versión fresca, es una versión para todo el mundo. ¿Quiere comentar, Cachorro, algo de eso? Lo que pasa es que estas canciones se grabaron más que nada por el aniversario de los 30. Quisimos abrir con este disco 2020, quisimos abrirlo con esos temas. Como dice el Cachorro, vienen temas, el segundo sencillo va a ser un tema inédito, a lo que preguntaba hace rato, ¿no? Va a ser un tema inédito, todavía no tenemos al artista confirmado, pero más que nada esa fue la situación de festejarle el 30 aniversario. Por eso esos dos temas los tuvimos de inicio. Quisimos saludarlos. Ahorita, bueno, Intocable ya realizó, pudiera ser un piloto o una prueba del autoconcierto. Desafortunadamente, la gente no respetó, ahora sí que, como tenía que ser, se bajaron de los autos. Bueno, ahora el fin de semana que viene se presentan Aguascalientes, El Fantasma y Los Dos Carnales. Pequeños Musical no tiene pensado hacer algo así, un autoconcierto, porque, bueno, estaban diciendo, es que en línea, en demanda, en todo eso, pero no está pensado hacer un autoconcierto. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Acá, por acá el Roger. Ya me metí de colado. Me gusta saludarte. Me gusta saludarte. Fíjate que, este, le voy a gastarse a todos, eh, dígate que estamos en una época de experimento, todos, en la industria, definitivamente. Y la normalidad, eh, creo yo, ese es mi punto de vista muy personal, que no va a regresar a hace tres o cuatro meses. Entonces, todo esto llegó para cambiar a la industria y al mundo. Y estamos en ese proceso de investigación todos. Eh, bueno, como tú bien lo comentas, este, este concierto de Intocable, y este concierto de, de, de Fantasma, y como, como lo que va a ser el recodo de Jim Stim, con, con, con el live, perdón. Y como muchos artistas y como muchas gentes públicas están, estamos queriendo hacer, yo veo las redes, este, saturadas con artistas, con figuras públicas que están haciendo cosas, este, que a veces a mí en lo personal no me agradan. Este, este, pero eso es a mí, pero creo que estamos haciendo muchas locuras, pero, pero, pero esto es, es parte del experimento, ¿no? Es parte de, de la novedad que, que al mundo nos agarró así. Definitivamente que, creo que, que, este, ahorita estamos hablando por, por una plataforma que ni conocíamos, o al menos yo no la conocía. Este, la comunicación está cambiante en todos los aspectos, y la música, por supuesto, y su comercialización. La música siempre ha existido, existe y existirá, ¿cómo la comercialicemos? Ese es lo diferente. Diferente, hace años era, los LP, los CD, los cassettes, ahora digitalmente, y ahora los conciertos se mudan. Eh, no, por lo pronto, respondiendo puntualmente a tu pregunta, no, eh, algún drive-in, no lo tenemos previsto, eh, creo que podemos hacer conciertos, ¿cómo les llaman? Eh, que, con un 30% de asistencia, y los demás en, 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 en streaming, eh, pero, pero un drive-in, eh, por lo pronto no, no está en nuestra, en nuestra, en nuestra agenda. Ok, gracias, Roger. Gracias, Nemo. Gracias a todos, eh, para la agrupación. Eh, tomando en cuenta, retomando lo que son esto de las colaboraciones, pues bueno, sabemos que Pequeños Musicals fueron parte, eh, los iniciadores del movimiento de La Quebradita, Tecnobanda. Hay posibilidad de que quizá haya plática con algunas agrupaciones que también surgieron con este movimiento de La Quebradita, eh, Banda Móvil, Banda R15, Banda Machos, Banda Maguey, para que también se pudiera hacer algo junto. Y que, pues de alguna u otra manera, vuelva a renacer este movimiento, como la Tecnobanda Quebradita. Bueno, yo, yo creo que, este, digo, tenemos ratito mencionándolo, hay, 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 quien decide las colaboraciones, pues obviamente es la, la, la compañía disquera que es Alaska Records. Ellos tienen la última palabra, respetamos todas las, todas las agrupaciones y los compañeros artistas tienen su, su respeto y nuestra admiración también, este, eh, pensando en, en lo que dices de, de mostrarle a las nuevas generaciones, eh, como todo ese, ese movimiento. Esto, digo, ya lo hemos hecho nosotros, solos, eh, por decir algo, no sé si recuerdan los Pequemix, los Pequemix fueron éxitos de Pequemix Musical, que los regrabamos y gustaron. Entonces, este, pues, ahorita sí te puedo adelantar que todo el contenido que viene de Amores, en Amores, en el álbum Amores, va a ser romántico, amor, desamor. Este, este, entonces, eh, porque venimos de, de un EP que se llamó Huapangón, que fue fiesta, fueron rancheras, borrachera, fiesta, bailable, eh, de donde se desprendieron, eh, el amor no fue pa' mí, dame el celular, eh, cogiendo la mano, la chela. Entonces, eh, venimos de todo eso rítmico, entonces, ahorita, eh, dejamos eso rítmico a un lado y volvemos a, a lo romántico, volvemos a lo, a las baladitas. Entonces, lo que sí te digo es que, eh, solo va a haber baladas, ¿verdad? Eh, la colaboración, todavía no podemos hablar de más, pero, este, en cuanto hay avances, se los estaremos comunicando.